El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que este año se destinarán 5.800 millones de pesos para obras públicas y proyectos de desarrollo municipal. El mandatario explicó que de esa cantidad, 3.592 millones de pesos se ejecutarán a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y 1.488 millones de pesos de Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales. Recordó que entre las prioridades de su administración está el apoyo a los 113 municipios de la entidad con acciones y obras para su crecimiento económico, productivo y turístico. Este 2024 inicia con buenas perspectivas para continuar fortaleciendo la infraestructura de movilidad urbana, carretera e hidráulica, lo que permitirá mejorar la seguridad y condiciones de vida de las y los michoacuanos, comentó. Refirió que en este mes se abre la primera ventaña del Faispum para que los municipios ingresen sus proyectos y se autoricen los recursos correspondientes. El gobernador enfatizó que se dará prioridad a la infraestructura educativa e hidráulica para abatir rezagos en escuelas públicas, dar atención al campo y cuidar los recursos hídricos de Michoacán. Informo para Multimedios Televisión, Giovanni Ramírez.